No son cosas tan puras, pero... Y vamos, pero... Navega la vida, guarde una gran jimera Navega lento, y sobre el agua Trae un regreso que va muriendo Que va muriendo Navega la vida, guarde una gran jimera Que me serviendo Entra en las nubes de la nostalgia Y se va perdiendo Se va perdiendo Navegando Sutilmente Va la vida entre la gente Navegando Mientras muere Navegando Navega la vida Enfrenta siempre Con valentía Cada mañana Pero en su rostro Hay melancolía Melancolía Navegando 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 Navegando